¡Vamos a recordar mientras tanto una historia llena de amor! Una historia que se fue armando, que se fue tejiendo aquí con nosotros. Historias verdaderas, que por algunas razones estuvieron fuera del programa un tiempo, pero ahora están de regreso. Beto y Valeria. Efectivamente, si estoy sintiendo algo por alguien que pues ya lamentablemente ya está aquí. Bueno Beto, a ver, espérame, espérame. ¿Te refieres a Valeria? Que ya no está con nosotros. Es necesario irme, pues no, vamos a ver. ¡Bienvenida! ¡Hola! ¡Hola Valeria! Muy nerviosa, ¿por qué estás nerviosa Vale? Vengo a hacer lo que no terminé. ¿Y qué fue eso que no terminaste? No terminé de contar mi historia con Beto. Quiero estar contigo, quiero intentar algo contigo. ¿Quieres intentar algo contigo? ¡Oh, felices! Mucho, mucho, muy felices. Que me siga enseñando a bailar, por favor. ¡Tenemos otra cita! Se sienten maripositas en la panza. ¡Ay sí, siento todo lo que se pasa en la panza! ¡Só lógico! ¿Trato? Trato. Muy bien, me gusta. Me gusta. Me encanta. Me encanta. Hoy voy a ir a visitar a mi princesa porque está un poquito perla. ¡Hola mi amor! ¡Hola mi amor! Ya vine a cuidarte. Está bien, acepto. Listo. Me gusta tu comidita. Me voy a enfermar más seguida, lo juro, lo juro. Ya estamos bailando tú y yo y Beto y Valeria. Sabía que el baile fue una de las cosas que los unió. Pero vamos a ver una hermosa cita que tuvieron porque Beto se puso de verdad creativo. ¿Te sorprendió? ¡Demasiado! Mi relación con Valeria va muy bien, vamos muy bien, estamos muy felices. Y en lo que esperábamos me sorprendió con un picnic y yo estaba fascinada. Estuvo muy romántico, muy padre, estuvimos ahí jugando y bailando. Lo que amo mucho, mucho, mucho de nosotros es que en verdad no importa qué estemos haciendo, no importa que estemos, podemos estar bien, podemos ser solo nosotros dos, aunque haya tanta gente en todos lados, eso es lo que amo. Cada día me enamoro más de Valeria, la verdad es una niña increíble, me encanta, nos pasamos muy bien, somos muy compatibles en muchas cosas y pues la relación va creciendo mucho, mucho y pues eso me pone muy feliz. Ya no que pueda la felicidad, no creí que se pudiera llegar a ser tan feliz con alguien porque yo creía que no era tan posible. Yo creo que ya estoy preparado para que pasemos a hacer algo más. Y lo mejor de todo es que nos contagian esa felicidad porque los vemos y se ven, se ven enamorados, se ven felices. Así estamos, así estamos. La verdad que nos contagian a todos porque como lo dije hace un momento, ustedes son una historia real de este programa, que aquí se puede encontrar el verdadero amor. Ustedes han estado también ausentes, un poquito sé que han estado más unidos que nunca por una situación complicada que pasaste, Valeria. Sí, lo que pasa es que tuve muchos problemas de salud, que literal no me podía levantar de la cama o tipo de cosas. ¿Ya estás bien? Sí, ya, ya estoy bien porque me estuvo cuidando tan bien. O sea, iba hasta allá, vivimos súper lejos y me iba a cuidar hasta donde yo estaba y todas esas cosas. Aquí está la prueba que la distancia no es un imposible para llegar a la persona que queremos. Porque a veces hemos escuchado aquí pretextos de que, no, es que es muy lejos, dos horas, tres horas. No, pues cómo. Cuando hay amor, no importa. Es correcto. Y sabes que vas a contar con la persona que amas. Exactamente, porque este tipo de cosas son las que te demuestran si vas a estar, si no vas a estar, si se puede o si no se puede. Y bueno, sí, nos unió demasiado más. Sí, de verdad que ya estaba con ella. Era medio rebelde de que no quiero comer, no quiero tomar los medicamentos. Pero ella estaba ahí. No, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto para que te recuperes, para que volvamos a estar. Bien. Sí, para volver a salir, para volver a estar bien, porque estaba como de, ay, no quiero hacer nada y todo. Y ahora ya están bien. Ya estamos muy bien. Sí, Valeria. Sí, muy, muy bien. Ve a Beto a los ojos. ¿Qué quisieras decirle en este momento? Que no le hayas dicho antes. Es que yo creo que todo ya se lo he dicho. Sí. O sea, todas las cosas buenas se las he dicho porque, pues porque sí, empezamos esto de una forma inesperada. Y, pues, o sea, nunca me esperé a sentirme así. Nunca, nunca, nunca. Dije, no, yo creo que eso solo existe en las películas. Pero no, sí existe. No, aquí en Enamorándonos sí existe. Pensaste que aquí en Enamorándonos ibas a encontrar el amor. Ese era mi plan. O sea, eso es lo que yo vine a buscar al final. Así llegaste con ese objetivo. Y tan rápido no creí eso. No, yo tampoco. Ya tenía un tiempo aquí, pero me encantó que llegara a mi vida. Y de verdad que no quiero, pues, perderla muchos, muchos años. Porque además, de verdad, estuvieron poco tiempo en el programa. Así es. A ver si los que llevan aquí mucho tiempo les aprenden algo, muchachos. Claro que sí. Estaría bueno. Sí, fue muy hermoso. Neto, Valeria. Se merecen una cita, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Pues vamos a darles una cita linda después de que ella ya está más que sana para que se diviertan y disfruten por todo el tiempo que estuvieron, pues, encerraditos cuidándose el uno al otro. Así es. Pues vamos entonces a disfrutar de esa cita. ¡Felicidades! Gracias, Carmen. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias! 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 Gracias.